Música Que pas le pergunte cette dernière colonie. Alors vous êtes loisleux en président du M Willie, Qui est le ennoveur et carrying en mien transitioning Et mais il est jeune, M koska a vu des mascaristes n'y sorrows Mais c'est en train que tu puisses soigner C'est une culture de maître, Certaines puisses nuirere avec les femmes en esta oportunidad, con el amor, los cielos sonidos, y el amor, el amor, los cielos, los cielos, los cielos, el amor, los cielos, el amor, el amor, el amor. ¿Quién es el nombre de ustedes? No, mi mamá, yo no sé si decido. Hola. Toma aquí! Toma aquí. Así tu vas a y no su cara aquí. No, no te voy. La madre es un hombre. Si eres feliz, el hombre es triste, la madre es triste, es que me p contre. Cala a la contra. ¿Y tú estás que te dicen? ¿Y tú estás que te dicen? ¿Y tú estás que te dicen? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es muy simple. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? No, no. No, no. ¿Qué es el problema? ¿Estamos de acuerdo con eso? No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.